¿Algunas palabras emotivas por mi cumpleaños? Nada. Te quería decir, amigo, que te quiero un montón. Que estoy muy agradecido por todo lo que hiciste por mí. El día que me conociste, por darme la oportunidad de jugar a la liga. Perderla. A ver. Y darme la mano de plata, hacer pasar las mejores ocasiones de mi vida. Y nada, amigo, por tu amistad. De nada, hermano, ¿sabes? Te quiero mucho más. Gracias. Tía, ¿algunas palabras emotivas por mi cumpleaños? Te quiero un montón. Sé que sos muy divertido delante de cámara, pero afuera sos un tipazo. Que me bardeás a veces siempre, pero sé que me querés, porque yo te requiero. Escuchá, te estoy hablando yo, no me mires por acá. Ah, pero te estoy escuchando. Es que me re barde. Lo más sos un re pibe. Y mirá, las personas cuando están rodeadas de muchas personas, de verdad, es porque son muy buenas. O sea, que habla esto por sí solo. Gracias.